Que ole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay, yo soy el Chavit Y el día de hoy señores los dejo con esta partidita, mis hermanos, mis queridos confitones Los dejo con esta partidita, que pues bueno, obviamente esta partida es una partida en Playstation 4 Y es una partida muy muy buena, muy entretenida, muchas kills la verdad Además de que me hice un super full team confis, me hice un super full team después de mucho tiempo Que pues bueno, la verdad es que si ya tenía muchísimo tiempo que no me hacía un super full team Así de que pues bueno, espero que disfruten lo que es esta partidita confis Y pues los invito a que dejen ese dedo cordaco arriba con todo su cariño Que ya saben que ayuda un montón y anima un montonazo también a seguir subiendo más gameplays Los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ningún gameplay del maldito Chavit De este maldito noob con suerte Y pues bueno, espero que lo disfruten, los dejo con la partida Nos vemos en un nuevo gameplay y muchísimas gracias por todo el apoyo Mis queridos confis, mis queridos hermanos, mis queridos vatos Cuídense mucho, besito en su nalga derecha Y hasta la próxima No puede ser, quedó demasiado en la basura 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 No puede ser, quedó mucho en la basura Vale 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 Uy, ese anillo me la creo, crack ¿Y el compa? Vale Pues parece que no salió nadie por acá Pero que malo eres Te dije que estabas bien manco Te dije que estabas manquísimo A la madre Ok Creo que ha llegado la hora de subir Ok Y el compa está re manco Y los compis están re mancos Vale, vamos a ver Efectivamente A ver, ¿dónde estoy? Ok, vale, 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 vale Vale, vale, vale Parece que el drone tampoco vio la cámara El dock se acaba de Chutar a uno Perfecto Vale, vale, vale Y destruí mi cámara Maldita sea Siempre me sucede Lo mismo ¿Qué? Güey, cubre la parte de ahí atrás Güey Bueno Bueno, por lo menos Aquí no hay nadie No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Aquí no hay nadie No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No puede ser, güey. De verdad. No, no. Vamos a ver si podemos lograr algo. Aunque lo veo complicado. Vale, a ver, vamos a ver. Vale, aquí no hay nadie. Vale. Pero madre mía. Ya sabía, sabía que iba a haber alguien ahí. A ver, no sé, pero no puedo, maldita sea. Carajo. Tómala, tómala. Tómala, tómala. Tómala, tómala. Full team. Vale. Vale, hay que recordar. Hay que recordar que dos veces no sale. No hay que recordar que dos veces no se lo que hacer. Si ya se las aplicaste una vez, obviamente no se la van a volver a tragar. Entonces hay que intentar otra cosa Les voy a llegar ahora por otro lado Bueno, vamos a ver Voy a intentar Hacer Que se mueva Voy a intentar hacer que se mueva A ver Y sigue encerrado en el baño Vale, tengo que hacer esto rápido Porque no quiero Vale Obviamente no se le iban a comer dos veces Ay, Dios mío Todo el desmadre que hicieron Tómala Tómala Vale, perfecto No lo puedo creer, güey Muy buena No, mamá No, mamá Ya entró alguien No puede ser otra vez Es que no puedo cubrir Todas las zonas Yo, brother Es que yo no puedo Cubrir todas las malditas zonas Güey De verdad O sea Es que es imposible De verdad No me la creo Crack Vale Ahí voy Me voy por un lado Que no era Vale, perfecto Este Pues va a estar algo complicado Sinceramente Pero Digo Al final Al final Pues yo hice mi chamba Así es que Ok ¡Gracias! Vale, hay un wey ahí Ok, vamos a intentar No ¿Quieres quitarte, maldito estorbo? Ay, Dios, wey Ay, Dios mío, con los estorbos, wey Vale, ya lo mataron ¡Quítate! ¡Quítate, maldita sea, estorbo! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! Ok, no reforcé la... no sé si reforcé o no reforcé Pero, ¿sabes qué? Yo creo que mejor voy a ponerla acá de este lado No, no la reforcé Pero, o sea, literalmente Literalmente espero que caigan en la trampa Que como no ven reforzado Que como no ven reforzado Van a decir, ok, perfecto, wey No está reforzado, papá No está reforzado Y vienen y... pues bueno Y sucede eso, ¿no? La cuestión es Que Si abren la ventana La cuestión es de que si abren la ventana Me van a torcer por ahí O de nada va a funcionar, wey Vale, parece que no Vale, los estoy escuchando O sea, están entrando por acá, por... Oh, vale, 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 vale Lo veo Mírala, mírala, mírala Pero es la IQ Desgraciadamente es la IQ Es la IQ, compadre Pues bueno Vale, 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 vale What? ¿De dónde? Oh, vale, 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 vale O sea, wey Si saben que me están acá No, no, no No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!